Vamos caminando hacia un nuevo sol Con una esperanza en el corazón Para devolver, dar y reparar La ilusión de un pueblo que quiere cambiar Ser la voz de aquel que no tenemos Para que vivamos mucho mejor Ha llegado el día, no hay que dudar Lo podemos lograr y será realidad Por un nuevo Jujuy Él quiere trabajar y sueñar Cambia con general o no morales Cambia con general o no morales El nuevo gobierno y el nuevo Jujuy Y los ya nada nos vencerá Vamos por el cambio Vamos caminando hacia un nuevo sol Con una esperanza en el corazón Para devolver, dar y reparar La ilusión de un pueblo que quiere cambiar Ser la voz de aquel que no tenemos Para que vivamos mucho mejor Ha llegado el día, no hay que dudar Lo podemos lograr y será realidad Por un nuevo Jujuy Por un nuevo Jujuy Él quiere trabajar y sueñar Cambia con general o no morales El nuevo gobierno y el nuevo Jujuy Unido ya nada nos vencerá Vamos por el cambio Gerardo Morales, gobernador Carlos Aquim, vicegobernador Un nuevo gobierno Un nuevo Jujuy Vamos por el cambio